Y el segundo reporte ya en torno a los juegos añadidos en lo que viene a ser la segunda tanda de abril, la segunda lista de añadidos, estoy viendo exactamente en donde nos ubicamos, en Windows 10 aparece, en Xbox Game Pass también, pero recuerden que ya desde hace algún tiempo tenemos el propio apartado en el Xbox Wire de Cloud Gaming, aquí está. Así que, pues como vamos en Tornex Cloud, señámonos a él, ¿no? Próximamente dice a Xbox Game Pass, feo el anniversary, MLB The Show 2021, emocionémonos, emocionémonos por The Show 2021 porque podría suceder que siendo ya el primer juego de un estudio de PlayStation arribando a Xbox, en una de esas, quién sabe, soñando guajiramente, muy, muy, muy guajiramente, llega Horizon Zero Dawn, o qué sé yo, Uncharted, Bueno, evidentemente no, es pura especulación y ahí, ahí nos quedamos, no, no, hay mucho más en lo que ahondar en torno a ello, tómenlo como un chiste sin gracia y listo. Tenemos a Fable Anniversary arribando a Cloud, Fable 3 arribando a Cloud, The Show que ya figuraba desde la primera lista, pero que ahora sí se concreta, de hecho siendo el primerísimo, ¿no? El primerísimo disponible ahora, ajá. Después Fox para abril 2022, que es este solo para PC, y festejemos Second Extinction y Destroyer Humans, que además de arribar para PC y para consola, también llega para Cloud. Los Fable, pues ya creo que andaban en consola desde hace un rato, forman parte de los clásicos que se habilitaron, o que se iban a habilitar en consola, en Game Pass de consola desde hace ya un montón, Pero ahorita están haciendo más grande la lista de los juegos de generaciones pasadas a través de la nube, porque ya saben, como nos dijo Xbox desde hace par de semanas, la retrocompatibilidad es importante. Me alegra personalmente y en lo particular Second Extinction y Destroyer Humans, porque como sabrán, yo soy un manco del mando, y siempre preferiré el teclado y el mouse sobre los controles. Entonces, ya estoy aprendiendo a jugar un poco, pero qué buena onda que estos dos también llegan a PC, los jugaré seguramente más ahí que en Cloud, sin embargo, darme una vuelta para capturar gameplay y a través de XCloud no estaría nada nada mal. Y esos, comenzando con Second Extinction, llegan el 28 de abril, Destroyer Humans, un día después, el día 29 de abril, Fable 3, 30 de abril para la nube, Fable Anniversary, 30 de abril también para la nube, y listo. Eso es todo lo que hay que comentar en torno a Xbox Game Pass, añadiendo sus títulos de la segunda tanda de este mes. Ya saben que la oferta sigue por acá, y como les mostraba hace ratito, el precio es este en dólares, variando en nuestra ubicación exacta, pero podemos conseguir el primer mes por tan solo un dólar o lo equivalente en nuestra nación. ¿Qué más dicen por acá? Más títulos habilitan juegos, habilitan controles touch en el juego. Y estos son Banjo-Kazooie, Vile Chasers, Night War, Killer Queen Black, Overcooked 2, Wreckfest y Double Dragon Neon. Luego, acerca de DLCs y actualizaciones de juego, nada que parezca especialmente relevante, quiero ver cuáles se van. De PC se va Endless Legend, el 30 de abril, todos estos se van el 30 de abril. For the King se va de consola, de Cloud y de PC. Fíjense que es raro, muy muy raro, que juegos abandonen la nube en xCloud, pero sucede, y aquí tenemos la clara muestra, ¿no? Fracture Mines, también de Cloud y de consola se va. Level Head, de Cloud, de consola y de PC se va. Moving Out, de Cloud, de consola y de PC se va. Y Tomper abandona la PC. Sin nada más que comentarles, ahí está la lista, con un poco de opinión también. El reporte rapidísimo, y pues yo les sigo armando videos. Hasta la próxima, pásenlo bien, disfruten del Cloud y de Xbox. Estamos viéndonos por aquí. Gracias por ver y escuchar, muchas gracias por pasarse por acá. Excelente semana, bye bye.